La Secretaría de Cultura y Código DF presentan Un recorrido por la historia del blues y su influencia en México Palabra de blues al aire Un estilo de vida para escuchar Hola, qué tal, qué bueno que nos acompañas Estamos presentando esta tarde la revista Palabra de blues al aire Y es la versión auditiva de nuestra revista digital Editada por la Asociación Mexicana de Blues En esta revista exponemos crónicas, reportajes Haremos un recorrido por la historia de los grandes maestros del blues Y también haremos un espacio para la reflexión De cómo el blues se entremezcla con nuestra vida cotidiana Tendremos un espacio para la difusión de las ideas de las bandas mexicanas Sus músicos y la gente que nos acompaña Esta vez vamos a presentar varios bloques Uno de ellos la portada que estará dedicada esta vez a Willie Dixon, el gran maestro Tendremos una entrevista también con gente involucrada en el blues Esta vez nos acompañará Mario Martínez Un artículo de investigación que nos presenta Arturo Olvera Con relación al nieto de Willie Dixon, el señor Alex Dixon Y también en la parte final tendremos la agenda de la Ciudad de México Y de la República Mexicana en la escena bluesera Esperamos que sea de tu agrado, no te vayas Permanece con nosotros, vamos a comenzar en breves momentos Palabra de blues al aire Yo recuerdo los primeros festivales de blues Conocí al señor Willie Dixon, tuve la fortuna de verlo tocar en el Auditorio Nacional Y para mí fue una cuestión impresionante Realmente ver a un hombre de su talla, escucharlo Con toda la gran banda de artistas que lo acompañaba Gracias al esfuerzo de Raúl de la Rosa Y bueno, en esta ocasión Eduardo Alcántara nos hace una pequeña crónica de su vida Que va a ir dividida en dos capítulos Hoy nos presenta la primera parte De el reportaje de Willie Dixon Y sus grandes aportaciones al blues La portada Muy bien amigos, mi nombre es Luis Eduardo Alcántara Y en la portada de este primer programa Les voy a hablar acerca de Willie Dixon Decía que él era el blues Y para comprobarlo ponía a la consideración de grupos y cantantes Un cúmulo de inmortales melodías Que sabían subrayar la personalidad de cada interpretante Decía que durante su juventud fue boxeador Y que por igual derribaba oponentes que corazones femeninos Por sus composiciones basadas en los vericuetos de la naturaleza humana Pian pianito Intercambiaba jabs con rasgueos de contrabajo Ganchos al hígado con poemas y claves de sol Vida con música Y como él era el blues Se contrató como productor, cazatalentos y letrista En dos de las compañías más importantes de la época dorada del blues en Chicago Las compañías Chess y Cobra Bajo su protección y guía Tomaron confianza las carreras de Muddy Waters, Howling Wolf, Little Walter, Otis Roche, Magic Sam y Coco Taylor Y sin su amplio repertorio Que abarcaba toda clase de música afroamericana y poemas musicalizados Hubiera sido muy distinto el rumbo que tomaría el rock Y si no que lo digan los Stones Led Zeppelin Doors Y Kenneth Heath entre muchos otros grupos Sí, Willie Dixon era el blues Pero también sabía transformarse De acuerdo con la hora del día En el gallito rojo que alerta a los amantes para que se despidan a tiempo El hombre de la puerta trasera que tanto odian los maridos cornudos El huchi-cuchi man que sabe hipnotizar a las primerizas con sus artes ocultas O el guru que reinventa el tiempo a través de cucharaditas mágicas Y como patriarca de un género musical que supo vivir y estudiar a fondo Patrocinó asociaciones y eventos altruistas para mantenerlo vivo O simplemente nos hacía pasar un buen rato con su grupo Los Chicago Blues All-Star Con su muerte a comienzos de 1992 El blues perdió a uno de sus guías fundamentales Pero su legado musical sigue siendo infinito Muy bien amigos, así terminamos la semblanza de Willie Dixon Yo soy Luis Eduardo Alcántara En la próxima emisión continuaremos analizando la vida de este legendario artista Y seguimos con Freddy en el programa Pues muy interesante Eduardo Está realmente llena de vicisitudes la vida de Willie Dixon Muy interesante también la manera en que llega aquí a la Ciudad de México La forma en que lo hace y la gran aportación que ha tenido para el género Esperamos con ansias la segunda parte de este reportaje Y ya lo estaremos transmitiendo en nuestro próximo capítulo de Palabra de Blues al aire La entrevista Esta tarde nos acompaña Mario Martínez Quien es vocal de la Asociación Mexicana de Blues Y vamos a hacer una pequeña entrevista acerca de sus objetivos, metas y logros en la difusión del blues a nivel nacional Bienvenido Mario ¿Qué tal Freddy? ¿Cómo estás? Pues platícanos un poco cómo nace la Asociación Mexicana de Blues Y cuáles son los objetivos que persigue esta asociación Bien pues allá por mediados finales del año 2005 Las instalaciones de lo que es la Ruta 61 Un lugar muy conocido de difusión de música de blues Empezamos a reunirnos unas 40 personas aproximadamente Y en el 27 de enero de 2007 quedamos constituidos ya como una asociación civil El nombre real según los papeles es Blues Arte Musical AC Pero desde el principio siempre quisimos llamarnos Am Blues Sí, sí, recuerdo, recuerdo La Asociación Mexicana de Blues Es cierto Es como nuestro sobrenombre aparte de ese, de hecho todo el mundo nos conoce como la Am Blues Y pues bueno, parte de los objetivos es obviamente tocar a todos los que somos, sobre todo los que estamos involucrados en algún grupo En mi caso por ejemplo participo en un grupo que se llama Solaris Blue Y pues nos gusta mucho tocar Tocamos tanto en lugares privados, bares, en plazas, delegaciones Realmente casi siempre estamos más que otra cosa buscando el pretexto para estar participando ¿No? Tratando de llevar la música que hacemos pues a la gente Mucho de lo que nosotros procuramos hacer como asociación es precisamente esto O sea, incluso en muchos conciertos que damos se ligan con conferencias por ejemplo Sobre la armónica en el blues, sobre la historia del blues con el rock, las relaciones Tenemos una serie de personas muy conocedoras de diferentes aspectos Está Mario Compañet que tiene su programa de radio en Radio UNAM Está Raúl de la Rosa que es una institución dentro de lo que es el blues en México Está por ejemplo Victorio Silva, una persona que tiene mucho conocimiento de armónicas En fin, hay mucha gente que rodea o que está inmersa dentro del proyecto de la Asociación Mexicana de Blues Y que pues tratamos de difundirlo, o sea, de dar a conocer este tipo de música Muy bien, yo quisiera preguntarte Mario, ¿Cómo ves la escena capitalina en cuanto a la difusión del blues? ¿Qué aspectos son los más relevantes de esta escena? ¿Qué problemas encontramos? ¿Y cuál sería el futuro de esta escena? ¿Hacia qué aspiramos como promotores y difusores del blues? En la capital y en México Para mí lo más interesante y relevante de esta escena es el entusiasmo que tenemos todas las bandas Porque no hay muchos lugares, por ahí hay algunas personas que conozco, incluso miembros de la asociación Que han pretendido de alguna manera vivir de tocar su música Al menos a los que yo conozco, todos han tenido que buscar algún trabajo alterno Si no es que ya todos trabajamos de alguna u otra forma Esto prácticamente es una especie de hobby Podría yo decir que casi que casi hasta pagamos por tocar Porque muchas de las ocasiones no cobramos Y sin embargo a nosotros nos genera gastos, ¿no? Digo, tanto de adquirir instrumentos, el hecho de transportarte, el renovar tu equipo Y sin embargo todos lo hacemos con mucho gusto O sea, siempre y cuando se den las mínimas condiciones estamos ahí Hay algunos lugares que han apoyado esta difusión Digo, tradicionalmente tenemos Nuevo Orleans, está Ruta 61 Durante año y medio hemos contado con un lugar donde tocamos grupos de la asociación Y otros, o sea, porque la asociación Una característica que tenemos es que no somos exclusivos Tratamos de incluir a todo mundo, sean o no miembros Entonces cuando tenemos proyectos Digo, obviamente se invitan a grupos de la asociación Pero también invitamos a grupos que no son de la asociación Entonces en el paraíso, un lugar que se encuentra en el centro histórico de la ciudad Hemos estado tocando todos los jueves desde hace año y medio Un proyecto que desafortunadamente ya va a concluir un ciclo Pero se abren lugares, pocos Curiosamente, la gente a la que le gusta el blues Hay muchas personas que dicen que son fanáticos Pero no son tan participativos Sí van, pero no con el apoyo suficiente Entonces no es tan fácil mantener estos lugares Es cierto En cuanto a los espacios, bueno, coincido contigo Existen mil lugares en la ciudad El gobierno nos los proporciona de manera gratuita Pero efectivamente falta el apoyo económico para la difusión Para que estos grupos puedan ser autogestivos inclusive Y bueno, pues hacia allá tenemos que caminar A generar nuestras propias estados financieros Y nuestros propios recursos Por otra parte, veo aquí que participas en tu proyecto personal Dentro de la asociación Solaris Blue Yo quisiera en la parte personal preguntarte a ti ¿Cómo llega el blues a tu vida? Después de escuchar a Rolling Stones Y a los Dorsey Y a todos los que ya conocemos ¿En qué momento dices yo quiero blues? Bueno, mi caso es un poco especial Porque yo soy como dicen a la vejez viruela Siempre me ha gustado la música desde muy joven Entré en contacto con el blues, con el rock Siendo una adolescente prácticamente De hecho, creo que la primera referencia así concreta que yo tengo Aparte de los grupos que hubo en México en los 60's De rock en español Fue cuando escuché I want to hold your hand De los Beatles Que para mí me acuerdo mucho del momento en que lo escuché Este, fue así como que mi iniciación En este tipo de música Como te comentaba al principio Durante mucho tiempo, digo El blues y el rock para mí eran indistinguibles Eran parte uno de lo otro, ¿no? Siempre quise tocar en un grupo Yo toco, por ejemplo, toco la armónica En Solaris Blue toco la armónica Y toco percusiones Y nunca lo había hecho Hasta que un día dije Bueno, ¿por qué no lo voy a hacer? Si me gusta y tengo ganas Y de alguna manera Con la gente que empecé a entrar en contacto Juan Puga Un buen amigo Un magnífico guitarrista Entré a un taller de blues con él Con Alejandro Ruiz Con quien ahora seguimos en el grupo de Solaris Blue Y de alguna manera empezamos a tocar blues Porque era un taller de blues, ¿no? Entonces ahí como que fui definiendo que es una cosa que me gusta Yo sé que es difícil elegir entre los hijos De uno como padre Pero ustedes tienen mucha música propia Ediciones propias ¿Cuál sería tu mejor referente? ¿Cuál es la que sientes de tus melodías que más ha llenado tu expectativa de blues? Este, curiosamente es una donde tomamos un poco en broma Hay varias, sobre todo las que estamos haciendo últimamente Nos están gustando porque nos están quedando interesantes Cada vez estamos aportando más de nuestra cosecha, vamos a decir Pero tal vez de las primeras Porque son de las que más le gusta a la gente que escucha Hay una que se llama Te Quiero Clonar Que ya desde el nombre te das cuenta Que ya es una... Un intento de hacer una visión actual De lo que es nuestra vida actual Llevarlo a la música de blues Entonces tal vez esa sea la más representativa La que más se representa como Solaris Blue ¿Y proyectos nuevos? ¿Un disco donde lo podemos conseguir? Bueno, estamos terminando de grabar un disco Que espero que ya en un mes más o menos ya lo tendremos Y pues bueno, obviamente el principal punto de difusión Va a ser a través de la Asociación Mexicana de Blues Que por cierto aprovecharía para darte la página Porque ahí la gente puede encontrar mucha información muy interesante Este... La página es www.amblues.org.mx De hecho ahí pueden enterarse de todas las tocadas que tenemos Todos los grupos de la Asociación todas las semanas Este... pueden ver la revista Palabra de Blues Y muchas otras cosas interesantes Entonces vale la pena que ahí se conecte Sí, es muy interesante Y obviamente ahí tienen acceso a descargar música Me imagino A la semblanza de los grupos Exacto ¿Qué proyectos nuevos hay para la Asociación? Bueno, uno de los proyectos nuevos Que está felizmente naciendo Es precisamente este programa Palabra de Blues al aire Que es una... Pretende ser una especie de espejo radiofónico De la revista digital que se genera Bueno, obviamente seguimos con la página Los grupos por su cuenta Cada quien Varios grupos casualmente ahorita están generando O recién sacando discos Mucha de la vitalidad es esa Estamos... Por ejemplo, ahorita vamos a participar en un festival Que se va a organizar la Marcha Mundial por la Paz Y... Pues bueno Siempre estamos buscando cosas nuevas Para... No, pues que interesante Pues realmente hay muchas cosas que aprenderle al Blues Vamos a seguir pendientes De cómo se va desarrollando la escena A través de la Asociación Y vamos a tener más entrevistas seguramente contigo Y con otros compañeros de la misma Agradecemos mucho tu participación Mario Vamos a despedir este bloque Con una de tus melodías Vamos a ver si podemos conseguir la de Te Quiero Clonar Sí, claro Quiero todo contigo Y con nadie más Pero tú no puedes Y yo no puedo esperar La vida no es fácil Pero hay que seguir Tan solo una cosa Te quiero pedir Yo te quiero clonar Te quiero clonar Yo te quiero clonar Te quiero clonar Con la nueva ciencia ¿Quién eres cabrón? Tan solo un cabello Tan solo un cabello No te va a doler La copia es perfecta Y todo esto es igual Con un toquecito De originalidad Yo te quiero clonar Yo te quiero clonar Te quiero clonar Te quiero clonar Yo te quiero clonar Te quiero clonar ¡Gracias por ver! 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 El reportaje ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!